En el día de hoy nos reunimos en el Ciclos Pioneros, llevamos a cabo la mesa local intersectorial de violencia. Durante todo el año pasado lo habíamos realizado de manera virtual y este año decidimos, obviamente cumpliendo protocolos, decidimos realizarla de manera presencial. Así que fue el primer encuentro del año, la última que realizamos fue en el mes de diciembre, así que entre enero y febrero a veces cuesta. Nosotros si bien en febrero nos reunimos con personal de fiscalía, de juzgado de paz, comisaría y seguridad, pero bueno, era como una mesa chica que realizamos en el mes de febrero y a partir del mes de marzo y durante todos los meses del año vamos a estar realizando estas mesas. Hoy puntualmente retomamos algunos temas en relación al cupo laboral trans, La dinámica de las mesas es traer diferentes temas que puedan abordarse y como asisten coordinadores y directores de los distintos sectores es interesante e importante que la información que podamos traer a la mesa circule porque va a ser un recurso a utilizar después en cada institución de acuerdo a la necesidad o a la población que atiendan. Así que hoy trabajamos todo lo que es el cupo laboral trans que disertó Lara Molina Vidal y después trabajamos sobre ruta crítica, que es algo que habíamos elaborado, la ruta crítica el año pasado. Así que debatimos sobre algunas cuestiones en relación a eso porque la ruta crítica sabemos que no es lineal y no es una construcción que empieza y termina sino que justamente es una construcción que siempre está en proceso así que le dedicamos bastante tiempo a debatir sobre esta ruta crítica. ¿Qué es la ruta crítica? La ruta crítica es el camino que una mujer recorre al momento de hacer una denuncia. Es decir, uno inmediatamente piensa en comisaría de la mujer pero sabemos que antes de esa denuncia hay un montón de instituciones desde educativas o del Estado Municipal o una ONG que participa en la ruta crítica abordando, escuchando, haciendo esa primera escucha de esa mujer. Entonces, por eso es importante la participación de todas las instituciones porque justamente esa ruta crítica se conforma con las distintas instituciones de acuerdo a la instancia en la que la mujer se encuentre. Entonces, vuelvo a repetir, es una construcción justamente por eso y es muy dinámica porque va a ir variando de acuerdo, digamos, uno establece ciertos lineamientos pero es muy permeable y es muy maleable porque va a ir variando y se va a ir adaptando a la situación de cada mujer víctima de violencia por razones de género. Bueno, para la próxima mesa local muy probablemente convoquemos a la jefa distrital o a las inspectoras o a alguien que pueda a lo mejor acercarse porque como yo lo dije creo que en una nota anterior la idea es y pensando en que se ha vuelto a la presencialidad media pero presencialidad al fin comenzar a lo mejor a hacer un trabajo a nivel educativo. Entonces, nos parece importante la presencia tal vez en una próxima mesa local del área de educación. En realidad el Poder Legislativo fue convocado ya desde el año pasado y han participado en muchas de las mesas locales. Justamente como es una mesa local intersectorial justamente lo que se pretende es eso que haya representantes de cada uno de los sectores porque ellos son quienes nos pueden ayudar o apoyar ante determinados proyectos o ante determinados recursos entonces consideramos que es necesaria la participación de ellos. Gracias. 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 Gracias.